¿Y esa quién es? La Mónica. Camila La Mónica. Qué lindos dos nombres. ¿Y el apellido? Soy la hija de Ernesto Pérez Robles, señora. Mucho gusto. Teresa de Calcuta. Tu abuelo tenía otra hija. Mamá, ¿sos vos? ¿Sos vos de la que habla el diario? Es hija de su padre. Pero de otra madre, por supuesto. Si sale como yo quiero, te tiro la goma un rato, ¿sí? Yo tengo goma. ¿Puedo decirle que soy el primero? Yo tengo auto. La venta no es un hecho. Un hecho es ir a ver a San Lorenzo, carajo. Anotá 100 veces. Soy infradotado. Después de ignorante. Porque infradotado e ignorante llevan los dos, ¿sí? ¿O no? Les traigo un grupo que se llama Adamas Gratis. Es una banda que está arrancando. ¿Y vos qué es eso, pibe? Hermano. No, el profesor de gimnasia. Son gente de... ¿De? De bailanta. Andan bien, ¿eh? ¿Qué amigo está ahora? Vos no decís nada porque sos un doga. ¿Tú tienes tres orejas? Nunca los viste, ¿qué decís? Uno de aire. También hay varios canales de cable. ¿Qué hacemos, Cide? Vamos a coparle todo esto. Tos caras de dorto. El 50% para mi otra hija. No voy a reunirme en mi sala de directorio con los singles de González Catán. ¿Vos no estabas en tratamiento? Sí, bueno, trato. Pero miento. Me tomé la garompa eterna. Todo. Le chupan hueva. Son 12.500 millones de dólares. Corro peligro de muerte. Esto puede ser una guerra, nena, ¿eh? Ernesto Pérez Roble, la justicia lo ha declarado insano. ¿Me querés pasar? ¿Cuánto pesa? ¿Yo? Los tres palos y medio. ¿Cuánto pesa el embiguete de 100? ¿Cuánto pesa? Yo solamente quiero dos cosas. La primera, saber cómo murió mi padre. Y la segunda, un programa de televisión. Para mi hija. En el prime time. ¿Perdón? Como los forros. Mirá qué linda cosa que te preparé. Todo esto para vos. Pero falta una cosa. Saber cómo murió mi padre. Como todo el mundo. Dejó de respirar. Lo que digan de mi nombre. Lo que digan de mi vida. Lo que digan de mi cumbia. Lo que digan de mi familia. Lo que digan de mi familia. ¿Van a matar al abuelo? Ja, ja, ja. Me quema.